No sé si tendré batería bastante hoy. A ver lo que tengo. Bueno, tengo 33. Esta, amigo, que es la tercera. Tercera es, escucha, de la buena, ¿no? La buena. ¿No? No te puedes sacar dos veces el mismo día, cariño. Oh, qué pena de bola, tío. Rompe techos y techos ya famosos. ¿Cómo la tigué? No, la tigué no. ¿La tigué te llamó? Pues la tigué, ¿eh? No, la tigué, no te vas a dar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú eres Paquito, no? Joaquín. ¿Y los que vais ganando 3-1 sois vosotros, no? Sí. Va a tirar a Arón. La bolita negra que hay detrás. Bien pegado, hasta top este chaval. Y, escucha, ¿tú eres Gil? Sí. Romero, ¿no? Bien jugado, Joaquín. Hacen dos puntitos, se van al 5-1. 5-1, ¿no? Muy bien. ¡Bolón de Joaquín! ¡Bolón de Joaquín! Va a tirar el Gil. Salta la bola, el Gil. La buena, Antonio, es de la buena. Bien pegado, Gil. Sí. La primera, que si te tocan terreno de ese de fuera. Terreno nuclear ese. Bien jugado, Joaquín. Tira el Romero. Pega la bolita, muy bien. Muy bien. Otra vez bien jugado, Joaquín. Espectacular. Todos los jugadores aquí, de 56 a 60 personas. Increíble. Y la situación que está esto. Bien, Romero ahí, hace un retro. Buena bola, Darón. De Aragonés. Tercera de Romero. Un po' a faller ahora. Aragonés, que son dos bolitas en las manos. Creo que tienen dos. ¿Hay dos, Aragonés? Sí. Se puede meter en ocho, uno. Creo que han sido tres. De aquí parece que está también. Ocho, ¿no? Ocho, uno. Para Aragonés y Joaquín. Bolón de Joaquín. Está tope. Posiblemente se meten ahí las semifinales de este equipo. Está jugando muy bien. Está hace corto, fuerte. Y hace muy corto este Gil. Vamos a ver el Romero. Vamos a ver el Romero. se han cambiado creo que va a salir animando ahora Gil bien pegado bien aragonés hace un palé bonito ahora ya se han apuntado y ahora ya van jugando ahora ya están jugando la tercera partida ¿por qué? pero tú has ido a apuntar y ya mira a ver si te tocaba ¿pero tú que llevas jugando ¿una partida nada más? ¿dos? pues te tocará ahora ya te tocará ahora jugar a estos te tocará jugar ahora es que si tú llegas a una partida y empatas y se atrasa mucho la cosa con esa partida pues va atrasado bien pegado Joaquín muy bien cuando falla uno viene el otro y se atrasa muy bien golón de Romero vamos a ver Joaquín se la come la salta hacen un puntito el equipo de Gil y Romero nos vamos al 8-2 te saca bien el pitifrut que has hecho gracias arriba Gil hace un poquito corto Joaquín se queda más corto aún el pica el trozo ese está complicado ahora sí hay un lomito ahí si te haces la contra vamos a ver Romero al tiro se ha cambiado con Gil ahí lo tienes con un piti dos manos dos piti flú mientras viene el autobús del amigo Romero bien jugado Joaquín creo que no gana turno para Aragonés avisa si vas a tirar Aragonés no te vaya a pegar allí Antonio bien pegado Aragonés bien no sé si gana la bolita de Gil va a tirar Romero no se lo piensa hace corto va a volver a tirar otra vez hace corta las dos bien jugado bien Gil no sé si será por la de adelante o la de atrás a la negra vale para el punto bien pegado ha ganado desde la primera partida esperando lo está apuntado creo que hacen dos creo se meten en diez van diez diez dos el Aragonés con Joaquín que espectáculo espectáculo se va la bolita atrás ponete un poco para el gaso muy bien muy bien este mezclado dice que han tirado el bolito al final de la pista la semana que viene vengo con dron y ayudante cuando vea una cosa interesante lo tiro ya se doble no te toca ahí está la bola en el árbol ahí la tienes aquí 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 donde está el cepillo ahí la tienes tengo que estar pendiente de pasar la bola y todo esto es que debe estar grabándole y pendiente a ver las bolas que no se le pierda yo lo grabo yo lo grabo yo un canal se llama Jaipetanga el canal el canal más visto en España hombre yo llevo tres millones 23 mil en dos años y di un canal con dos mil quinientos con dos mil quinientos suscriptores y con un millón y medio de visitas casi lo dice el canal lo dice lo tuve que dejar lo dice yo pero se lo tuve que dar a bueno lo mandaron la valenciana que lo hiciera pero como yo no estoy en la valenciana ahora grabando se lo he visita la que grabé a la Candy esa a la a la francesa en Santa Susana que tiene sesenta y tantas mil visitas en un año yo pensaba que la más vista era la mía y es la Candy mira esto es cuidado cuidado Romero nos va a matar o que está al final de la pista bueno es la del bolo toma eso es el canal canal en YouTube ahora si pega la bola la búsqueda Romero ahí la tienes al principio del banco por ahí la tienes ¿es esa? no hay otra por ahí la tienes por ahí la primera cara casi nos limpia a dos está muy largo está muy largo vale este Joaquín el de allí si está rimando los dos los dos pega muchas bolas que bien también los dos los dos pero arriba arriba muy bien Joaquín es hijo de Juanico hijo de Paquito el gitano Paquito exactamente que lo confundo a veces con el hijo de Juanillo el hijo de Ramón ¿sabes quién te digo? Ramón Fernández que a veces me lío con los dos ya pero me lío a veces con los dos se acabó ya está ahora jugamos nosotros aquí Javi si quieres turrón de Gijona que te baje graba si no no es turrón una partida que jugamos y Gil ponérselo un momento pon la bolita y nos ponemos Joaquín ponese ahí que es un poco un poco de luz por lo menos ahí ahí ahí